Bienvenido inversores, bienvenido a la parte número 3 de cómo salir de las deudas y empezar a ahorrar. Esta parte te gusta, esta parte nos interesa, querés la práctica, querés que vayamos a profundidad a trabajar las deudas, cómo pagar tu tarjeta, ejercicios prácticos, interactuar entre nosotros para intercambiar idea y ver montón de soluciones. Y eso vamos a estar haciendo durante toda esta parte 3 que van a ser muchos videos y te lo voy a hacer de corazón. Acordate, en el primero te tengo que hacer un resumen anterior. La parte 1 fueron 3 videos donde trabajamos patrones, creencias sobre el dinero. La parte 2 transformando una mentalidad de abundancia, dejando la escasez y cambiándose esos hábitos negativos por esos de abundancia, bienestar y positivos. A través de ejercicios, de declaraciones, de repeticiones para incorporar en nuestro software, en nuestra mente, algo nuevo. Algo nuevo de cómo ver el mundo diferente. Ya te dije que lo que venías pasando, endeudado y demás, era lo que aprendiste. Ya ahora podés hacer un cambio rotundo en tu vida. Y al finalizar esta parte número 3 que van a ser un montón de videos donde vamos a acompañarnos juntos, vas a ser diferente. Te vamos a hablar, o te voy a hablar, una parte primero para separar. Vamos a hablar algunos conceptos teóricos, algunos conceptos para tener que son las deudas y vamos a hablar varios puntos de las deudas. Luego vamos a hablar varios puntos de ahorros, cómo ahorrar, un montón de cosas. Y la tercera parte que vamos a ir en el camino, ya voy a ir formando esta semana o la próxima, para armar un grupo, para ir trabajando todo lo que vamos viendo. Ahí vamos a intercambiar conceptos, vamos a preguntarnos cosas como, che, todas las deudas son malas, che, tengo esta deuda, che, hice bien esto, que estoy haciendo mal. Vamos a ir trabajando, después vamos a agarrar dos personas, como te venía diciendo en mi video anteriores del grupo, y vamos a trabajar con personas que estén con deudas. Y ahí vamos a ver cómo trabajamos con esa persona, vamos a acompañarlo en el camino, y a medida de eso vamos aprendiendo nosotros. Y en el camino, cuando terminemos esto, tenemos que tener ya en camino el trabajar las deudas, plasmado en hoja, y empezar a ahorrar. Vamos a ver mucho, pero vamos a comenzar entonces con el tema de las deudas. Y te voy a hacer tres preguntas, hay muchos que dicen, che, hablan mucho de las deudas, le tienen miedo a la palabra deudas. ¿Las deudas son malas? Muchos saben que no siempre las deudas son malas, tenemos deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas, por ejemplo, sabemos que nos metemos, che, no quiero endeudarme, que necesito hacer Uber, o tengo mi primo que hace Didi, Uber, Remis, y gana bien. Pero no tengo el auto y no quiero endeudarme. Una deuda buena es, por ejemplo, si sacamos ese auto a pagar. Obviamente después hablamos de los intereses, precaución, que tenemos que tener un fondo de emergencia, tenemos que planificar todo. Pero ahora vamos a enfocarnos en la deuda. En la deuda buena, como dijimos, sacamos ese auto, lo ponemos a trabajar, y con disciplina y compromiso nos dedicamos enfocado en un plan de decir, lo que saque voy a abonar, en qué tiempo, cómo, si pasara esto hago esto, si pasara lo otro hago lo otro. Eso puede transformarse en una deuda buena. Y quiero decirte que no siempre, porque muchos dicen, no saco y pongo a trabajar, no, siempre hay riesgo. Pero bueno, cuando nos enfoquemos a ver cómo sacar deudas para trabajar, vas a cambiar mucha tu vida porque vas a tener un compromiso y vas a ver diferente que necesitas generar y que se pague ese bien. Es diferente a la deuda mala. La deuda mala es aquello que, por ejemplo, no sé, me meto en un crédito para un auto de uso personal. ¿Es válido? Sí, obvio, y todo lo hacemos y ya lo vamos a ir viendo. Pero, si no estoy en condiciones, no tengo ahorro de emergencia y estoy pagando un auto, ¿qué va a pasar cuando te metes y tenés que sacar de tu bolsillo dinero para abonar? Y bien, ahí pasa algo, se rompe y no podés pagar la cuota. Te van a sacar el auto. Eso es una deuda mala. Entonces, no siempre las deudas son malas. Son deudas. Y ahora vamos a ir viendo más. Punto número dos. ¿Por qué nos endeudamos? Este es un gran mensaje. Y quiero que entiendas. ¿Por qué te endeudas? ¿Por qué gastás? Todo arranca las deudas es a pagar. Todo arranca por un gasto. Cuando vayas a gastar o comprar algo nuevo que vas a producir un gasto, ya decimos gasto es algo que sale dinero de nuestro bolsillo. Y ese dinero no regresa. Y si nosotros tenemos un empleo, estamos cambiando, lamentablemente, y es así, realmente estamos cambiando nuestro trabajo, nuestro tiempo por dinero. Y ese dinero cuesta. Tenemos que ser muy conscientes primero. Y quiero que te hagas dos preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No sé. Se me antojó esa zapatilla Nike de 120 mil pesos. Quiero que te hagas esa pregunta. Y dos. ¿Qué quiero satisfacer? ¿Qué significa eso? No porque mi amigo lo tiene, porque voy a aparentar, porque no van a pensar que no tengo. Quiero que te hagas esas dos preguntas. Esa conciencia. Porque realmente a veces cuando nos metemos en deuda es algo, una emoción, algo que queremos satisfacer. La pregunta es ¿qué queremos satisfacer? Cuando eso que quiero lo necesito, ¿es realmente importante? Que más adelante lo vamos a ir viendo, trabajando en el tema de ahorrar esas cosas. ¿Cómo debemos priorizar y evitar gastar? Que hay muchas opciones. Entonces, pero hablamos que nos endeudamos porque gastamos y no somos conscientes. Gastamos, gastamos y dijimos que nuestro ingreso mensual es 500 mil. Y nuestro gasto, si superan eso, no somos conscientes de que estamos gastando más de lo que ganamos. Es imposible. Aunque me digas, no, y si eso, y también sumale a que estoy necesitando. Quiero eso, necesito eso. Quiero que me den es de la escasez. Así que, hacete esas dos preguntas. ¿Qué quiero y qué necesidad quiero satisfacer? Y número 3. ¿Qué diferencia hay entre gastos y deudas? Hay una gran diferencia. Te voy a decir así. Gastos, tenemos gastos fijos, variables, de este tipo de gastos. Y, che, Julián, pero entonces no tengo que gastar. No, gastar, gastamos. El tema de nuevo, repito, a conciencia y saber administrar. Sobre todo a conciencia. Y con una mentalidad de que siempre yo priorizo gastar menos para ahorrar, ahorrar, para luego que ese dinero que se pare genere más dinero y trabaje para mí. O sea, aumento mis ingresos y soy consciente de que bajo o mantengo mis gastos. Siempre debemos gastar menos de lo que ganamos y ver cómo aumentamos más. Esa es la mentalidad que tenemos que tener de ahora en adelante. Déjame decirte que los gastos, como te dije, tenemos fijos y variables. Y hay otro tipo de gastos. Pero vamos a enfocarnos en los gastos fijos y variables. Somos conscientes de que necesitamos luz, gas. Ahora, que no voy a tocar el ahorro. Listo. Esos son gastos fijos. Yo soy consciente. Ahora me decís, sí, Julián, pero gano 100 mil pesos, no puedo. Sí, hay dos cosas. Y una realidad. Si nosotros tenemos luz, gas, teléfono y comida, ahorrando todo lo que podemos que vamos a hablar en la parte 2 y no llegamos más a cubrir, es porque ganamos muy poco. No hay otra que generar más. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo generar más? Porque ya no puedo bajar más mis gastos. Una cosa es que gane 500 mil y otra persona que gane 100 y se queje. Y vos ganas 500 mil. ¿Es mucho? No, no es mucho. ¿Puedo ahorrar? Sí, puedes ahorrar. Es una referencia entre 500, 400, 100, 200. Entonces, los gastos tenemos los fijos. Listo. Tenemos gastos. Esos son sí o sí tenemos gastos. Gastos que se va la plata y ya está. Pagamos y esa plata desaparece. No hay forma de ahorrar ahí. Sí, hay forma de ahorrar. Y ahí volvemos de nuevo a conciencia. Y entra en la parte de ahorro que no... Voy a hablar un cachito que no voy a mezclar mucho. Listo. Si de repente dejo todos los días la estufa prendida porque en invierno hace frío. Sí, no voy a chupar frío. Pero tampoco voy a dejar toda la noche prendida porque me acuesto, me tapo bien y evito. Entonces yo lo que puedo evitar es ese gasto de repente que es fijo pero a la vez variable porque puedo bajarlo. Ahora, si la cuota de tu hijo del colegio es 15.000 pesos mensual es fijo. De ahí va para arriba. Te aumenta el salario pero te aumenta la cuota. Eso es fijo. Entonces tenemos nuestro gasto fijo. Decimos, yo alquilo. También si querés transformar ese gasto fijo del alquiler en variable que se puede, que muchos deberían hacer. ¿Cómo lo transformo? No, pero el alquiler no puede bajar. Sí, salís de ahí, de a donde pagás 200.000 y te vas a donde pagás 80.000. Te ahorraste 120.000. Hay muchas opciones pero eso entra en ahorro. Recordá que esto lleva y hay que pagar un precio y llega esfuerzo y sacrificio. Por eso todo bien dicen, ah, pero ese no sea lo gusto. No, no. Estás priorizando muchas otras cosas para no empezar a quejarse y querer gastar lo que no puede o aparentar lo que no puede. Entonces esos gastos fijos tenemos. Tenemos gastos fijos que decimos, vamos a ponerle un gasto fijo. Luego, gastos, teléfono, locos. La comida es gasto variable. ¿Por qué? Porque si yo venía comiendo y digo, no, yo gastaba todo y de repente cuando vamos a hacer el ejercicio en la última parte, vemos comida que muchos nos dicen, no, pero las deudas que tengo de tarjeta, no sé en qué me gasto. Che, comida. No, no saqué la cuenta. Y ahí se te va toda la guita. Y eso entra en la parte de ahorro y en la parte 3 la vamos a trabajar y vamos a, eso cómo salir ya. Porque ahora estamos trabajando conceptos de deudas, después vamos a ahorro y después vamos a trabajar en la práctica con personas y vamos a cómo salir. Esto es todo para que te vayan metiendo en los conceptos en la mente. Entonces los gastos, tenemos gastos fijos y gastos variables. Los variables son los que podemos disminuir o quitar, porque este mes pagamos Netflix y después los sacamos. Son gastos variables. La luz no. La luz podemos consumir menos, pero tenemos un importe mínimo. Después lo que podemos hacer es ser conscientes de decir, ah, me vino menos. Y los gastos variables, que es la comida, que no prestas atención, no, pero yo no voy a dejar de comer porque todos los días me compro un kilo de nalga y a la noche me pido comida para comer y helado. Y ahí ya se te va toda la guita. Entonces, por eso digo, en la parte de ahorro es primero ahorrar y después soy consciente de lo que gasto. Debemos ahí bajar muchísimo los gastos. Y las deudas, la diferencia entre esto y la talidad de gasto, las deudas son a pagar. Son obligaciones a pagar. Por ejemplo, saqué un televisor en 12 meses y digo, tengo esa deuda a 12 meses. ¿Eso quiere decir que estoy endeudado? No. No estoy endeudado porque nada más soy consciente, digo, por eso digo, no todas las deudas son malas. Sí, pero saqué un televisor a 12 meses. ¿Por qué? Porque era 12 cuotas sin interés. Listo. Son 12 cuotas sin cuenta en la tarjeta. ¿Soy consciente? Sí, Julián, porque mi presupuesto, dentro de mi presupuesto, digo, me vengo ahorrando 30 mil por mes, esto es mi gasto y ahora encima me viene sobrando. O en vez de ahorrar 50, ahorro 40 y venía sobrando el dinero y ya tengo todo planificado para el pago de, le voy a pagar así, así, así. Aparte, entra en la parte de ahorro, te voy a decir cómo podemos pagar más rápido eso y qué podemos, qué otras opciones tenemos. Entonces digo, eso es pagar. Saqué en 12 meses o en 6 meses porque era una oportunidad sin interés. Entonces yo voy pagando normalmente. Es una deuda porque tengo a pagar. Es una obligación a pagar. Ahora, endeudados es cuando ya explotamos la tarjeta, empezamos a pedir crédito. ¿Pero por qué de nuevo? Porque nos zarpamos de gastos, nos fuimos conscientes y no nos preguntamos qué quiero y qué quiero satisfacer. Eso pasa muchísimo. Para algunos dicen, estás hablando boludeces, eso cualquiera lo sabe. No, hay muchas personas que están enudadas y hablo todos los días y se puede cambiar. Esta parte, la verdad que me gusta, esta parte, yo soy ejemplo porque lo hago, lo hice, pasé un montón de cosas. Entonces, por experiencia te digo. Aparte, ya ves, por sí la persona que tiene un problema con los gastos, es una persona que si decís, Che, juntá, separá 50.000 todos los meses y la tiene ahí y le pica, le molesta, quiere gastar de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere satisfacer? ¿Por qué te molesta el dinero? Y eso lo vamos a trabajar en la última parte. Por eso te hice todos los dos capítulos anteriores. Entonces, cuando vos estás en tranquilidad con el dinero, que vos no necesitás, que no te molesta, puedes tener ahí un fajo de guita. Y no porque tengo fajo de guita. Ah, no, pero quiero comprar un televisor nuevo. No, no, pará. Tengo el fajo de guita, lo ahorro. Tengo mi televisor, lo pienso cambiar. Che, ¿qué opción tengo? Vendo mi televisor, entra en la parte de ahorro. Vendo este televisor usado, no lo tiro ahí. Voy al alcohol y veo esto en la televisión, lo vendo. Ah, ¿y cómo lo vendo? Y digo, Che, busco una oportunidad un televisor. No busco el televisor más grande y el televisor de la marca más, la más cara. Busco una opción y de repente digo, encontré un descuento. Vendo, entrego mi guita y digo, me queda pagar, no sé, dos cuotas es 50 mil pesos. Para decirte un ejemplo. Hay muchas opciones que debemos jugar a nuestro favor. Recordar, no es ser rata, es saber qué dinero que sale. Todo lo que compramos estamos trabajando, usando nuestro tiempo. Que ya a partir de más adelante vamos a empezar a ver cómo generamos más dinero y qué dinero traje por nosotros. Dar los sentidos a ahorro. Darles sentido al ahorro que hacemos, el esfuerzo que hacemos en nuestras finanzas. Darles sentido a ese ahorro que separamos. Porque no es que, yo te digo, separa porque tenés que separar. No, hay que darle un sentido, un significado. Por eso digo, vamos a transformarnos en el camino, pero a conciencia y feliz. Que cambie nuestra vida. Que cambie nuestra perspectiva. Nuestra forma de ver la vida. Sacar eso que nos enseñaron, que nos hicieron creer mentira. Podemos estar tranquilos y no importa lo que ganes. Podemos estar tranquilos. Si importa lo que ganes, si ganas por debajo, que ya no podés nada. Gastar mil pesos por día, pagar la luz y el gas y ya. No, ahí tenés que generar más. No hay excusa. Pero si nos cerramos en que no puedo, no, no. Vamos a ver cómo puedo generar más. Así que quiero que se haya entendido esto. Que no todas las deudas son malas. ¿Por qué nos endeudamos? La diferencia entre gastos y deudas. Y bueno, ya se ha hablado de la diferencia entre gastos y deudas. ¿Y por qué nos endeudamos? Nos endeudamos porque no trabajamos, no planificamos a conciencia, no priorizamos el ahorro, gastamos por gastar. Y eso no te culpo, porque a muchos les pasa, no entienden, piensan que tienen que trabajar para gastar. Y no, debemos tener control de nuestras finanzas. Debemos administrar nuestro dinero. Tenemos que ver la forma de cómo ahorramos. Cómo empezamos a buscar la forma de generar más. Además, quiero, para con este video, ya que estamos formando hábitos, que te dije que hay que leer a la mañana, hay que leer a la noche, quiero que empieces a leer dos libros. Te busques, sea online o lo compres. Quiero que compre dos libros. El hombre más rico es Babilonia y piense y hágase rico. O secreto de la mente millonaria. Este es el libro. Léete. Yo quiero que en estos tres meses que vamos a ir trabajando, quiero que te empieces a leer un libro por mes para incorporar nuevos conocimientos. Quiero que no olvides de las declaraciones de que sos abundante, sos próspero, estás sin deuda. ¿Cómo te verías sin deudas? Así que ya no hay excusas. Y quedate tranquilo. Pero si estás nervioso, nerviosa, porque decís, no, pero no es así, no puedo salir, vas a salir. Y quiero decirte también que vas a comprometerte a ser responsables, a pagar eso. No que te vengan a cobrar, que vos te organices y vos llames a la persona y diga, ¿de qué puedo pagar así, así, así? A veces es más complicado uno que el otro, pero vamos a hacer comprometernos para empezar a cambiar. Porque si jugamos con eso de que, bueno, salgo de las deudas, pero no soy responsable, no me comprometo, no soy disciplinado, vamos a ser igual. Una vida miserable. Y nosotros estamos para empezar a cambiar nuestra vida. Ya estamos cambiando. Por eso ya armé la lista de reproducción en YouTube. Tenés el módulo 1 de 3 videos, tenés el módulo 2 de 6 videos. Y ahora este es el primero de la tercera parte. Y lo que se viene es impresionante. Voy a hacer 1, 2, 3 videos más de deudas, un poquito más de deudas. Después voy a hacer de ahorro. En el camino te voy a recomendar, como te dije, fijate uno de los 3 libros. Te repito, piensa y hágase rico, Secreto de la Mente Millonaria y El Hombre Más Rico de Aironia. El Hombre Más Rico de Aironia es un libro cortito. Léelo, analízalo. No te olvides de declarar todas las mañanas, todas las noches. Sentílo, visualizalo y entendés que esa vocecita que te dice que es mentira, que no se puede, la cambiás. ¿Cómo la cambiamos? Metiendo todos los días cosas positivas, dejando escuchar al que no se puede, ese amigo que te dice, este está loco, eso está loco. No, no, no. Alejá todo lo negativo, enfócate solo en lo positivo y cuando venga esa emoción, para cerrar este video, que te diga, vos no podés salir de deuda, estás mal. No quieras anularla, decir, no, no, yo, no. Dejá que fluya. Sentí. Si tenés que llorar, arrastrate, acostate y sentí que fluya. Tiene que salir eso. Las formas que nosotros, en todas las emociones que las queremos evitar, no queremos que aparezcan, es de ahí donde las retenemos por toda la vida, a veces toda la vida. Sea la deuda, sea un problema, el que sea, dejá fluir esa emoción. Es natural, es una emoción. Dejá que fluya, salga y empiezan a entrar cosas nuevas. Así que espero que te haya gustado este video. Quiero dejarte un mensaje más. Quiero que me vayas diciendo cómo querés que hagamos la parte 3. Grupo WhatsApp, WhatsApp y un Zoom una vez por semana, querés agarrar una persona, dos personas, tres personas para trabajar. Dame ideas, tirame ideas. Así que nos vemos en el video número 2 de la parte 3 de cómo salir de las deudas y empezar a ahorrar. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!